Sabes madre, desde que tengo uso de razón, tú te has desvivido por mí Sé que no he sido el hijo perfecto, o el que siempre soñaste y deseaste tener Pero sabes una cosa, que yo por ti daría mi vida entera Porque gracias a ti estoy en esta tierra, con salud y un buen corazón Que me llenaste de lo más profundo de tu corazón, que es tu amor Y por eso y muchas razones estoy tan agradecido contigo Hoy te escribo esto y te lo canto, con mucho amor Espero y puedas comprenderme, sabes que te amo mucho Y que nada ni nadie, da igual a este sentimiento que siento por ti madre Eres lo mejor que tengo Quisiera regresar el tiempo para corregir todo lo que hice Pero espero que con esto puedas entenderme Estaba pa' ti ya que tú me diste la vida Gracias a ti estoy aquí y eso no se me olvida Luchaste contra vientos y mareas pa' que yo estuviera bien Y a salvo de esta tormenta Las situaciones de mi vida te afectaron Pero aún así no te rendiste y eso me ha constado Diste todo de ti, lágrimas y tiempo Hoy acepto que mi manera de pagarte no fue bueno Pero yo también luché para que me sonrieras Lo único que quería era verte contenta Y orgullosa de mi como tú lo soñaste Pero nadie es perfecto y no soy quien pa' criticarte Porque desgastaste tantas noches enteras Lloraste en lugares que no me diera cuenta No sabes el inmenso cariño que te tengo Gracias a ti estoy sano y también completo Sé que no soy el mejor hijo pero hago el intento Y aún así no te rindes si crees en mí solo un momento Porque sabes que daría cualquier cosa por ti Así como lo hiciste ahora me toca a mí cuidarte Incluso darte mi vida entera Si la necesitas quiero que seas eterna mamá No sabes que estoy tan agradecido Me quieres como amigo aunque sea tu hijo Hace lo imposible por querer verme contento Y yo haré todo por tener tiempo eterno Porque viejita nunca quiero que te vayas Aunque ya estés grande aún le echas ganas Eso me gusta porque me motivas Me duele ver que tomas mucha medicina Pa' tus enfermedades Dios no tuvo compasión ¿Acaso quiere él romperme el corazón? Quitarme lo más valioso que ahora tengo No sabría qué hacer si ya no te tengo Y mamá no sabes lo mucho que te amo No quiero que te vayas siempre te lo recalco Y sepas que eres lo más importante que yo tengo Daría cualquier cosa pa' que no estés sufriendo Fue un placer ser parte de tu vida Me toco la gran mamá que cualquiera desearía Por eso te cuido y te protejo de los males Porque te quiero mamá y eres irreemplazable Fue un placer ser parte de tu vida Me toco la gran mamá que cualquiera desearía Por eso te cuido y te protejo de los males Porque te quiero mamá y eres irreemplazable ¿Cómo explicarte este sentimiento? Es de hijo a madre pero por supuesto Sé que tú me entiendes porque pasaste lo mismo Trabajadora y gran mujer si cuidaste de tus hijos Lo admito yo te admiro por tu esfuerzo Recuerdas cuando me viste triste y sufriendo Y me sacaste de ese maldito abismo Donde me consumía y estuve en el precipicio De la soledad de sufrir eternamente ¿Cómo no agradecerte? No quiero perderte Eres mi superhéroe, mi mejor luchadora La que se preocupa por mí a todas horas Perdón mamá si algún día te he decepcionado No fue con la intención de haberte lastimado No hay explicación para los días que tenemos Como en aquellos tiempos de diciembre o enero Que todo era lejano, que el amor no existía Que si un día peleábamos siempre me salía Prefería drogarme que arreglar estas cosas Ya no era diferente porque encontré la derrota Me sentía con depresión y a veces hasta sin amor Pensé que el fruto prohibido era la solución Lo único que te puedo decir te amo mamá A pesar de los problemas nada lo cambiará Porque tú me diste la vida Luchaste nueve meses porque me ayudaste En aquellas veces en que más te ocupeo Cuando me viste hundido En los problemas de la calle estando en líos Mamá eres especial a pesar de no ser un buen hijo Por eso te valoro y por eso te lo digo Porque te quiero y es que eres importante De tu forma de ser nunca voy a quejarme Mi comportamiento que he tenido no ha sido bueno No soy el mejor hijo y eso lo acepto Hemos llorado, hemos reído y no te has vencido No te quiero perder mamá siempre quiero estar contigo Desde los trece peleas también regaños Muchas lágrimas que por mí tú has derramado Como quisiera que de cora tú me perdones Perdóneme mamá por todos mis errores No soy perfecto por el pasado incorrecto Tanto discutimos que parecía un infierno Te amo tanto mamá aunque no parezca Sé que cuando te hablan de mí tú te avergüenzas La vida que me he llevado no ha sido buena Metido en puros vicios rodeado de mil problemas Espero y me perdones Y que a pesar de mis errores Tú me sigues amando No sabes cuánto te amo Que mi vida por ti la daría